Se lo ha hecho, no? De una vez? Si, de una vez, de una vez Oh shit, jaja Fui No, son dos, son dos Va, va, va Ah, son los de hace rato Está justo aquí abajo, eh, ten cuidado Ok La silla es mi, mi cono Uri No hay que avanzar Hay que avanzar otra vez Ahí está Solo me quedan doscientos de material Uy, ay, ay, ay Cuatro equipos, cuatro Dos, trescientos de mats Uy, uno ya está subiendo No lo veo, carajo Está justo abajo Ya está, ya está roto, eh, pero... No hay uno aquí Si, también Ya hay que tirarlo No hay uno aquí No hay uno aquí Nada más pongo ese nivel tantito para... Nomás siguen siendo siete Nomás siguen siendo siete Tres equipos ya, y dos todavía están juntos Sí No los veo No más Por aquí, es que tampoco los veo Ya me ateran el que quedó Ya están allá abajo Voy a esperar hasta que se me acaben las balas, bro Tengo doscientos Yo también Uy, ahí está Ahí está, mira, está muy tonto No, me caí Qué tonto Deja subo Deja subo, deja subo Mira, si no quieren venir Oh, sí, ganamos con vida Sí, cierto Sí, cierto, sí, cierto Ya, guárdalas, guárdalas, guárdalas Yo, este, dame material y yo cubro Nomás tengo treinta de madera No importa, no importa Uy Va, quédate en el medio, quédate en el medio Toma, carajo Da, yo te, tú guarda las tuyas Yo te voy curando con las que tengo Ok Nomás intentan tirar el suelo Nos movemos Para acá o no sé Sí Nos movemos para ese lado Es más, voy poniendo una escalera Uy, escucho que son Tú hacia el medio, hacia el medio A ver, toma Para que Deletees No, pues sí, bien Tú no te cures, yo te voy curando Va Listo, ya no tengo más Jajaja Oh, sí Ay, qué tontitos Ay, no más Pues ni modo Ganar es ganar Jajaja Ay, qué tontos Oye, sí aguantaron, eh Se cerró la zona y... Sí Sí Vivieron más Hijos de puta Sí, a lo mejor tenían peces Jajaja Se cerró la zona y